¡Hola a todos y bienvenidos al partido de hoy! Soy Manolo Lama y aquí está a mi lado Paco González. Hola Manolo, hola a todos. Tengo que decir que debería haberme traído un paraguas, porque madre mía la que está cayendo aquí esta noche. Bueno, esperemos que esto no repercute en la calidad del juego y sobre todo en el espectáculo futbolístico. Paco, ¿qué piensas de estos dos equipos? Pues creo Manolo que va a ser un partido muy equilibrado, precisamente porque es difícil inclinarse por uno de los dos equipos. Están a un nivel muy, muy similar. ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, que empiece ya el partido. Estoy deseándolo yo, imagino que todos ustedes. Se le echa encima intentando recuperar. Cada vez más cerca de la portería, rival. El centro lleva muchísimo peligro, pero no ha conseguido superar a ese hombre. El gol, la meta sale de la portería, se hace con el balón. ¡Qué oporoturno! ¡Gracias! ¡Gracias! Bonito tacón. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya para el contraataque. Vamos a ver en qué acaba. Eso tiene buena pinta. ¡Uy, qué pena! Tregan por el balón. Entrega de tacón. Corta la jugada con una buena intervención. Se lleva el balón al equipo rival. Los rivales están muy adelantados y pueden buscar la contra. Ahora les han cortado su oportunidad a la contra. El pase puede ser peligroso. ¡Qué gran jugada! ¡Qué buen disparo! El colegio está pensando si va a cargar tarjeta. ¡Cartulina amarilla! No logra encontrar a nadie con ese centro. ¡Va a necesitar apoyo para continuar! ¡El balón queda suelto! ¡Lo pierde! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Vaya pase más bueno! ¡Conecta con éxito! ¡Qué rápido ejecutó! ¡Pasa la espuela! ¡Buena conexión! Lo ha intentado. El gorro meta consigue detener la pelota con una gran estirada. Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Puede tener peligro La juega el cáncer Pero despeja sin mucha seguridad ¡Qué buena oportunidad! ¡Gol! ¡Sí señor! ¡Un gol de los que quitan al Ipa! Llegamos 1-0 de momento ¡Y algo! ¡Con peligro! Cortan el balón y hacen inútil la internada ¡Nadie consigue pararlo! A ver si se arregla el punto de mira, chiquillo ¡Y salen al contragolpe! ¡Nada! Han perdido definitivamente el contraataque ¡Se va solo! La escapada se queda en nada para el alivio de los rivales ¡Se entrega a su compañero! ¡La ocasión está ahí! ¡Nada de nada! ¡Pierden la posición y jugará el rival! ¡Un pase muy bueno! ¡Qué bien le quedó! ¡Magnífica intervención! ¡Será córner a favor de los Osuna! ¡El balón acaba en los pies de su compañero! ¡Ha concedido golpe Franco directo! ¡Se anticipa para cortar! ¡Deja atrás al defensa! ¡Desde ahí podría incluso! ¡Qué chutazo! ¡Dios mío! ¡Ya falla! ¡Ha tenido el empate en sus botas! ¡Y algo con el cuero! ¡Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico! ¡El Atlético será el encargado de abrir estos segundos! ¡45 minutos! ¡Sobervio al cruce! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Esto puede acabar en gol! ¡Ha cortado la jugada! ¡Pega la pelota en el zanguero! ¡Hoy recibe el pase! ¡Vaya tiro! ¡Había un jugador en el medio! 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 Juanfra Atención que su petición empieza a ser peligrosa Por poquito ha durado el ataque Balón para los rivales Joseba Llorente Viene el balón y puede salir al contraataque Conecta con su compañero Puede ir dentro Es obvio que no está orgulloso de ese tirito Sale por la línea a fondo Balón para el portero Pierde el balón a manos de su rival La jugada tiene que bien golpea la pelota Se da córner a favor de los Osura Casi, casi le da un infarto Se hace con el balón Un pase genial Tiene espacio para enviar el centro Ojo porque parece que le duele Pero no lo suficiente Como para saber si abandona el campo Usa el salón Uf, podría haberse hecho mucho daño en la rodilla Esos giros con el pie plantado en el campo Son peligrosísimos Pero parece que va a ser Gracias Micrófono inalámbrico Antonio Ruiz Parece que va a haber cambio en el equipo visitante Y el coleccionero está esperando a que se detenga el juego Para que se produzca el relevo Palón para el Atlético Aparece para hacer un tackling Sale, fuera de banda El entrenador llama a uno de los jugadores que estaban calentando Y aquí se acaba este ataque El defensa no puede con él Entrega bien El defensa no puede con él Un ataque muy prometedor Puede haber peligro en esa jugada Los rivales se hacen con la posición Y ponen fin a la jugada de ataque Comienza a organizar la jugada Han cortado Palón para el Atlético En cuanto al árbitro piste Uno de los suplentes del equipo visitante Que calienta la banda Salta al terreno del juego Directo a puerta Corner a favor del Atlético de Madrid Estamos en la segunda parte Y vamos perdiendo Ha debido pensar el entrenador Y por ello se ha decidido hacer un cambio táctico ¡Qué gran intento! ¡Qué gran intento! Ha ido directo a la mano del partero La bola impacta en un jugador y sale del campo Saque de banda para el Atlético de Madrid La pelota queda libre y la pierde Muy buena intervención Bien jugado Joseba Llorente Todo indica que no va a tener que abandonar el terreno de juego Que nos cuenta desde ahí abajo Antonio Ruiz Parece que se duele el tobillo Manolo Pero no debe de ser grave Porque no va a requerir el ingreso del servicio médico en el carro Gracias Micrófono inalámbrico Antonio Ruiz No pinta nada mal No va a poder continuar Ha llevado un gran golpe en esa entrada Espero que no sea tan grave como parece Mario Suárez Tiene acciones de pase Admirable La mantiene a pesar de la presión ¡Vaya cañón! Un gol en este gol les daría tranquilidad para afrontar los últimos minutos del partido Pues parece que al final no va a recuperarse de la lesión Sí, lo perdemos Manolo Siempre se van los mejores Es una pena Pero es imposible seguir jugando Con esa lesión Ha tenido que ser sustituido Y no le ha quedado más remedio al técnico No ha querido arriesgarse Y despejó sin miramiento Madre de mi vida ¡Vaya tirazo! El portero va a sacar el largo y espera que el equipo suba Ya no les queda tiempo para muchas sutilezas Intercepta justo a tiempo ¡Qué forma de pedal! ¡Qué forma de pedal! El árbitro cesará su silbato Los jugadores de Osasuna se retiran al vestuario Con la sonrisa en la boca tras su triunfo Ya lo dice el refrán A mal tiempo ¡Buen juego! Ha sido un encuentro emocionantísimo Manolo Las condiciones no eran las mejores Pero los jugadores lo han dado todo ¡Eso ha sido Pablo! ¡Muy buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!